Al Estadio Monumental, vemos a José Guillermo Chemo del Solar. Ananú, contigo, mándale un fuerte abrazo y las felicitaciones por el triunfo, por favor, a Chemo. Bienvenida a Código Fútbol y dile que es bienvenido a Código Fútbol él también. ¿Qué tal, Jorge? Saludo para ti, para Maxi, para Milena, así es, estamos en vivo. Y ya estamos con el técnico de la Universidad César Vallejo, que ha sumado su tercer triunfo en la Liga 1 Bettson. Chemo, ¿cómo estás? Estamos en vivo. Jorge me te saludaba, Milena y Maxi también. Y me recalcaban que eres bienvenido a Código Fútbol, cuando quieras, para que puedas conversar con ellos. Chemo, ¿cómo estás? Felicidades por el triunfo. Tercer triunfo en la Liga 1 Bettson, en un partido muy disputado, ¿no? Sí, bueno, ante todo buenas noches y un saludo para los amigos que están en el estudio. Y gracias por la invitación. Yo la verdad que hace mucho tiempo que trato de evitar los programas de radio, de televisión. La verdad que son muchos años en esto de fútbol profesional y estoy un poco cansado con respecto a eso. Y no lo hago simplemente porque son tantos años en esto, ya 35 años metido en el fútbol profesional, que la verdad cada vez me provoca hablar menos, sinceramente. Pero bueno, un partido disputado tú lo has dicho, pero creo yo que fuimos en general bastante mejores que Manucci y el triunfo ha sido bastante merecido. Hemos sido el equipo que más peligro ha generado en el arco contrario. Hemos llevado el peso del partido, hemos tenido la posición de la pelota, hemos creado situaciones de peligro en el arco rival. Y al final nos llevamos tres puntos, creo, bien trabajados y bien merecidos por el desarrollo del juego. ¿Te vas contento, satisfecho con lo que mostró tu equipo? Siempre se puede mejorar, eso lo tengo clarísimo. Siempre se pueden hacer mejor las cosas, pero hoy día el equipo, o sea, la Universidad César Vallejo tiene un estilo de juego que nunca traiciona, que siempre intenta llevarlo o desarrollarlo. Nosotros intentamos jugar como entrenamos y casi siempre nos sale, ¿no? Casi siempre nos sale, más allá del resultado estoy hablando, ¿no? Porque hace tres semanas atrás nos tocó perder contra Alianza Universidad. Y ese día... Tú me dijiste que habías quedado contento. Por supuesto, para mí el equipo jugó bastante bien y merecía algo más que la derrota de 1-0, ¿no? Hoy día el equipo ha mostrado muchas virtudes, siempre se pueden mejorar muchas cosas. Probablemente estuvimos a lo mejor, sobre todo en la primera parte, con poca claridad en el último cuarto del campo. Nos faltó un poquito más de claridad en esa zona. Es cuando menos espacios tienes, cuando menos tiempo tienes para decidir. Y la verdad hay una dificultad añadida en ese sentido, en ese último cuarto del campo. Pero son cosas que se pueden mejorar con los entrenamientos definitivamente. Y estoy seguro que así será. Hablaba con Gerson Vázquez y recalcaba lo bien que le va en este estadio, ¿no? En las estadísticas, al menos los goles siempre fueron aquí. Sí, bueno, y a nosotros como equipo también nos va muy bien, ¿no? No solamente a Gerson, que hace buenos partidos, lo hacía con Universitario y ahora con nosotros. Y a nosotros también, la verdad que la Universidad cada vez que nos toca estar en el Monumental nos sentimos muy a gusto. Y bueno, ojalá nos probaran muchos partidos acá. La última, chamo. De cara al siguiente encuentro, esto acá con Alianza. ¿Qué puedes decir del rival? ¿Viste un poquito hoy del partido? No, no, no. El partido de hoy no lo he visto porque estamos acá, estamos acá en el vestuario, ¿no? Previo al partido nuestro. Pero he visto el partido que jugó con Cusco. Con Cusco. Y el partido que le ganó a Municipal, ¿no? Alianza es un equipo importante en nuestro fútbol. Es uno de los grandes, definitivamente, de los históricos. Y que tiene un muy buen entrenador y que ha contratado muy buenos futbolistas. Encima, al final, terminó llegando Jefferson, con el cual el equipo lo hace mucho más potente. Va a ser un rival complicadísimo, por supuesto. Va a ser un partido muy difícil para nosotros, pero estoy seguro que también va a ser muy difícil para ellos. Porque nosotros tenemos nuestras cosas, nuestros funcionamientos, nuestros buenos futbolistas. Y si queremos seguir el ritmo a cristal, que viene con 4 de 4, tenemos que tratar de hacer buenos partidos y conseguir los 3 puntos, ¿no? Como te repito, faltan 10 días para ese partido. Vamos a entrenarnos bien, pensando en ese partido, pero va a ser un partido muy complicado, por supuesto. ¿Te contó Renzo qué fue lo que le dijo José Carlos o qué pasó al final? No, no tengo ni idea, la verdad. Yo estaba saludándome con Javier Núñez, justamente que Javiercito le tengo un cariño especial, porque yo lo hice debutar en universitario en el año 2014. Y vi que comenzaron a discutir ahí, la verdad, desconozco sinceramente lo que ha pasado. Listo, Chemo, gracias. A ustedes, gracias. Ahí están, muchachos, la palabra del técnico de la universidad, César Vallejo. Tres puntos súper importantes, súper valiosos para hoy conseguir el tercer triunfo.